Señor oficial, no vengo a insultar, con ese uniforme que le dan pa' trabajar Señor oficial, no vengo a insultar, con ese uniforme que le dan pa' trabajar No vengo a pelear, vengo a dialogar, te vengo a enseñar, voy más al original Lo que haces mal, lo que es verdad, sin esa gorrita tú no harías tanta maldad Niños de 18 con gorras se creen legales, pero en mi mente son bobitas auxiliares Vienen, me requisan, insultan, me niñas, me escupen, me suben, sacan rollo y ahí las golpizan Luego me arrodillas, que haga cunclillas, what, para qué, para qué hacer cunclillas para usted Si es que usted es el que me roba a mí, piden plata que pa' dejarme salir Y por qué, por si usted quiere aprovecharse de mí Es que acaso si fumo usted va a sufrir Entienda que es que a mí me gusta el weed Que levante la mano el que fuma marihuana Que levante la mano y que venga que soy mi pana Que levante la mano el que fuma así Que levante la mano aquel que le gusta el weed Y ahora dígame oficial si es que lo busco mal Es que con tanta maldad ya no puedo respirar Es que acaso usted no entiende que me está haciendo mal Es que acaso usted no entiende que era hasta solo fácil Señor oficial no venga a insultar con ese uniforme que le dan pa' trabajar Señor oficial no venga a insultar con ese uniforme que le dan pa' trabajar Ja-er-er-er-er-er-er-er-er-er Como fue cual fue la respuesta que dio usted Señor oficial señor corrupto que es lo que tanto busca en este grupo Mientras otros roban yo solo me fumo mal Y vienen por mí disqué para la cárcel guay Señor oficial lleno corrupto, todos buscan este grupo Mientras otros roban yo solo me fumo un mal Y vienen por mi dice para la cárcel guay Señor oficial no venga a insultar Con ese uniforme que le dan pa' trabajar Señor oficial no venga a insultar Con ese uniforme que le dan pa' trabajar Ami 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 Ami